Se que no gustas de mi, pero yo soy feliz, no mas con tu desprecio Que tu pensamiento esté, me importa mal o bien, pero yo estoy contento Por eso te puse serenata, por eso te mandé un ramo de flores Pa' que te regañen en tu casa, y te privan hasta que me nombres Te mandé un papelito con gusto, y pinté mi corazón flechao Que es de un hombre que está enamorado, contesta mi recao, siquiera con insulto Yo no he visto en verano, la de la de Marquesote Yo no he visto en verano, la de la de Marquesote Pero si me entregaron amor, pero si me entregaron amor Después de mil reproches Pero si me entregaron amor, pero si me entregaron amor Después de mil reproches La otra tarde te encontré, y el ojo te piqué Yo no pude evitarlo, por Dios que no puedo creer que me odies Si yo sé que en tu mirada hay algo Yo sé bien que te cortaste el pelo, porque yo te lo quería de largo Yo te he visto que te sigues riendo, después que al pasarte piropeado Yo sé que tú cantas vallenato, aunque dices que no gustas de él Sé también que tú lo bailas bien, y dijiste también que el costeño y que raro La gente de mi pueblo, le preguntan y dicen La gente de mi pueblo, le preguntan y dicen Que en el fondo tu dueño soy yo, lo que pasa es que finge Que en el fondo tu dueño soy yo, lo que pasa es que finge Música 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 Música